Que será mi actuar a la vida Dame mano Muy buenas tardes Ven Ven Enseño ahorita como de bien De bien que quiera enseñar Yo te encuentro ahora llego Que se lo juro antes de yo Que esto que siento yo Es puro amor del bueno Y acá en solo una hora Con suerte ya sabía que no había otra Tu mirada de la tuya sonida Pero pégase Que será mi alma a la vida Esa Y acá en solo una hora Con suerte ya sabía que no había otra Tu mirada de la tuya sonida Que será mi alma a la vida Que será mi alma a la vida Ya está solo una hora, conocerte hasta bien Tu mirada de la tonta sonrisa, que será mi acto a la vida Ya está solo una hora, conocerte hasta bien Tu mirada de la tonta sonrisa, que será mi acto a la vida Muchas gracias Los que se la saben que la canten conmigo, vamos a ver Seguimos con la foto, vamos a ver Ya decía Elena que el amor era así Si te vienes cuando me lo esperas venir Hoy está amado, me está volviendo, y con las manos por la calle Y ya te amo, ya lo volteé, mira a mi lado Pero el amor mío que mamá me ha pasado Oh, yeah, oh, de usted me enamoré Oh, yeah, oh, y no sé cómo ve Oh, oh, y es que te lo vencí Oh, yeah, oh, y es que te lo vencí Oh, yeah, oh, y es que te lo vencí Oh, yeah, oh, y es que a mi cara Y ya lo vencí, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Que soñó la luz, por la rombra de la divasión Oh, ya se ve, y que dice En el camino con el camino yo quisiera En el camino yo ahora me canto Ya no se lo mando así Ahora, yo me quedé en el amor ¿Eh? 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 No sé llorar, ¿eh? 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 Y es que si yo lo pensé ¿Eh? ¿Eh? La visión de los ojos y de la luz ¡Suéltame, papá! ¡Eh! 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 ¡Suéltame, papá! Estigale, aplígate ¡Que se llevo llegando! ¡Uh! ¡VIES! ¡Eh! ¡Oh! ¿Y es porque no me CAIQUETE E se Katy limpeza ¡Eh! Egre junto dice y y y y 곳 y y y y ¡Gracias!